Hijo de actor recibe cadena perpetua por su crimen. A seguir luchando. Siempre a seguir luchando. El chef español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue condenado a cadena perpetua en Tailandia. Según las investigaciones, Sancho y Arrieta se conocieron por internet y acordaron encontrarse en una famosa isla tailandesa durante el 2023. Después de varios días juntos, Arrieta desapareció de forma inesperada y fue el propio Sancho quien reportó la desaparición a las autoridades, lo que llevó a la policía a interrogar a Sancho, quien finalmente se declaró culpable. Negó que el crimen fuera planeado, alegando que actuó en defensa propia. Sancho declaró que había sido un rehén de Arrieta y lo acusó de estar obsesionado con él. Dijo que el cirujano había destruido su relación con su novia y lo había obligado a hacer cosas que él nunca hubiera imaginado. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que demostraban que sí había sido planeado. La sentencia se cambió a cadena perpetua este año debido a la cooperación de Sancho durante la investigación. La familia Arrieta nunca ha querido pena. Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia. También se le ordenó pagar 119 mil dólares como compensación a la familia de la víctima. El caso ha tenido un gran impacto en Tailandia y España, subrayando las graves consecuencias legales de actos tan terribles.